La situación ya fue controlada, la policía de orden y seguridad conjuntamente con el grupo de especiales de operaciones ingresaron dentro de la penitenciaría y tuvieron que usar la fuerza para liberar al recluso en sí que se encontraba o los reclusos en sí que estaban amotinados en el lugar. Acá como pudimos ver a un guardia cárcel se le estaba sacando ya herido dentro de, en este caso de la penitenciaría de esta ciudad. Hasta ahora manejamos que hay como seis heridos entre reos y guardia cárceles quienes tuvieron que entrar dentro de la penitenciaría para poder controlar la situación. Lo cierto y lo concreto es que hasta ahora se puede confirmar de que no hay heridos de gravedad, en este caso el rehén, el guardia cárcel que estaba como rehén solamente sufrió un pequeño rasguño en la cara pero no pasó a mayores. Se está auxiliando a los heridos, lamentablemente solamente había una ambulancia y muchos están siendo auxiliados en vehículos particulares de los guardia cárceles, de los funcionarios en sí aquí de la penitenciaría de coronel Oviedo. Al menos se puede confirmar de que no hay heridos graves y que actualmente la situación ya está controlada. Víctor, ¿puedes describirnos, tenés la información de cómo fue el momento de la liberación? O sea, ¿le liberaron al rehén por voluntad propia o las fuerzas de seguridad forzaron la liberación? No, las fuerzas de seguridad, ellos forzaron. Se registró un negociamiento, se puede decir, largo de unas dos o tres horas. No se pudo llegar a un acuerdo, entonces tuvieron que usar la fuerza. Los agentes del grupo especial de operaciones tuvieron que entrar con sus armas, con balines de goma en este caso, para poder repeler a los más de 200 reclusos del pabellón C en donde se registró el amotinamiento. Con nosotros es importante en este caso mencionar, es importante mencionar, digo bien, de que esta penitenciaría cuenta con unas 1.200 personas reclusas que están en este lugar y la estructura en sí solamente da para unos 580 a 600 reclusos que pueden estar, digo bien, aquí dentro de esta penitenciaría.